el cilindro tenemos el radio y la altura dice que tiene 4 centímetros de radio y 7 centímetros de altura entonces nosotros vimos que había dos fórmulas el volumen era yo puse el área de la base por la altura y dije el área de la base es el área del círculo el área del círculo tiene de fórmula pi r cuadrado por la altura entonces el volumen sería pi por 4 al cuadrado por 7 y lo que de pi por 16 por 7 351,86 en este caso centímetros cúbicos y el área os podía aprender la fórmula pero no está de más saber de dónde sale esto era un rectángulo que es el lado y la tapa y el fondo vale el área de esto era pi r cuadrado y el área de esto dijimos vale esto es la altura es fácil y esto cuánto era 2 pi r tiene que ser la longitud de esta circunferencia para que cierre la lata porque si no no cierre esto sale todo vale entonces el área lateral era 2 pi por r por h y le damos una fórmula que el área era 2 pi r cuadrado 2 veces el área esta más 2 pi r h y esto es 2 pi por 4 al cuadrado más 2 pi por 4 por 7 276,46 muy importante poner las unidades serían centímetros cuadrados vale ¿está alterado? ¿seguro?